Hola amigo y amiga. Voy a intentar recrear la historia de mi juego favorito, Dawn of Zombies. Paso a paso, desde el principio. Para recordar lo que a muchos de nosotros, se nos ha olvidado. ¿Verdad? Y también, para ayudar a los jugadores novatos a integrarse en este fantástico juego. Espero que te guste. Allá voy. El viento arrastra el polvo y el fuerte olor a gasolina. Puedes oír la voz de alguien que sale del edificio principal de la gasolinera. ¿Eh? Aquí. En el tejado. Cálmate, que no soy ningún bandido, soy un caminante. Puedes llamarme pistolero. ¿Cómo has llegado aquí? ¿Necesitas una rueda? Mira los coches abandonados. Deberían estar intactos. Las aberraciones brotaron como setas en la lluvia tras la primera conflagración. No olvides que una alarma atraerá a un montón de quemados. No deseamos su compañía. ¿Verdad? Tienes que desactivar la alarma antes. Ve con cuidado. Acércate a los muertos vivientes sigilosamente por la espalda y mátalos sin hacer ruido. Hay una rueda de repuesto en uno de los coches. No tengo más remedio que confiar en pistolero. ¿Qué lugar tan apestoso? Esto está lleno de podridos. Me dijo este tío de acercarme a ellos por la espalda y en sigilo, agachadito. Bueno, voy a por esta maldita rueda. Me ha dicho que hay una rueda de repuesto en uno de los coches. No tengo más remedio que confiar en pistolero. ¿Pero en cuál? Iré registrando eso cuerpos, a ver si tienen cosas interesantes. Ahí veo el coche. Hostia, sí que hay gente por aquí, eso parece un mercadillo. Mierda, aquí no hay nada. Espero ver más coches por aquí, si no este tío me habrá engañado. Vale, aquí hay otro coche, espero que la rueda esté dentro, y así me piro de aquí. Mierda, ha saltado la alarma, creo viene alguien por allí. Son dos, y parecen que vienen corriendo, son aprisionadores. Aquí tampoco hay nada. ¿No había ninguna rueda? ¡Qué mala suerte! No te preocupes. Sé dónde encontrar una con toda seguridad. Sube. Mi compañero y yo, nos escondíamos aquí de los chacales. Le pegaron un tiro al pobre chico y murió desangrado. Y después se transformó. Ahora va por ahí aullando. Tendrás que quitarle la llave a mi excompañero, ahora quemado. No te sientas mal, ahora ya no le importa. Ahora, en lugar de una rueda, tengo que buscar a su amigo el quemado, vaya fastidio. A ver que me encuentro aquí dentro. No te sientas malo. Chatarra, y cantiploras, bueno, seguiré. Otro coche, y vacío. Ahí está su amigo el quemado, pues a por él. Ya tengo la llave, ahora entraré, y subiré a ver a este pistolero. ¿Tienes la llave? Bien hecho. Abre la puerta y sube. Cuando entres, me traes revistas del expositor junto a la caja registradora. Estoy tan aburrido que agradecería una buena lectura. Siempre me gustó leer. Cuidado con los quemados que mi compañero encerró dentro. Dios lo tenga en su gloria. No te permitirán pasar, así que tendrás que abrirte paso luchando. ¿Capiche? Ya me parecía a mí todo esto muy fácil, y ahora a saber cuántos hay allí dentro. Solo hay una manera de averiguarlo, entrando, claro, pues vamos, Phantom. Fácil, son solo cuatro, esto en pan comido, pero no veo ninguna escalera, lo que sí veo son más puertas. Ya tengo la revista que quería este tío. ¿Pero cuántos bichos habrá encerrado el amigo del pistolero? Necesito hacer una hacha, porque con tantas puertas me imagino que algunas estarán cerradas, al menos tendré la hacha para romper la puerta. ¿En cada habitación ha encerrado a quemados? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, pues vamos a tener la hacha. ¿Qué? Bueno, pues vamos a tener la hacha. Gracias por ver el video. 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 Pero no será gratis. Necesito que me traigas algo. Mi guaz se quedó atrapado en la telaraña. ¿Sabes lo que es, esa trampa electromagnética? Una aberración. Mi compañero la atravesó conduciendo, un error de novato. Me torcí el tobillo y he tenido que quedarme aquí esperando a que se cure. Llevo ya tres días. Tengo mi botín en el coche, el artefacto tracto repulsor. Tráemelo cuando vayas a por la rueda. Aquí tienes la llave de la puerta del patio trasero. Hay un gran quemado junto a una puerta, el vigilante muerto. No dejará que te acerques al guaz, así que tendrás que matarlo. De ya y no olvides mi artefacto. Ah, y toma esto. Te resultará útil. Eh, mira, una armadura en un tejado. Como al principio de aquel juego ruso, como se ilamaba. La segunda parte debía salir el mismo año de la conflagración. Está claro que el resplandor puede afectar a la memoria, no recuerdo el título. Estoy oyendo pasos que retumbaban el suelo, hostia, este tío gordo es muy grande y con una puerta en una mano, como si fuera un cigarrillo, la fuerza que tiene que tener, pero tengo que acabar sí o sí con él, así que allá voy. Por fin este gordo ha caído, lo bueno que era un poco lento, si no con un golpe de puerta me hubiese matado. Registraré estos dos coches y el guaz. De lo que esto, parece un monstruo de las películas, que bestia, me estoy acojonado solo de verlo. Voy a registrar lo que me dijo este tío. Por fin. Mi tracto repulsor. Ya estaba impaciente. ¿Tienes la rueda de repuesto? ¿Puedo preguntar para quién es? Klim, ¿verdad? Sé quién es. Un caminante famoso, un bibliotecario. Sabe mucho de aberraciones y artefactos. Lo conocí una vez. No creo que me recuerde. Gracias por pasarte por aquí. No hagas esperar a ese hombre. Ya nos veremos por ahí, los territorios son pequeños. ¿Me ha llamado pequeña? Pero, si mido un metro ochenta, la madre que lo parió. Voy a llevarme todo lo que pueda y si no, volveré a por el resto. Voy a llevarme todo lo que sea. ¡Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.